¡Hola! ¿Qué tal, majos y majos? Soy Joacrobatel y bueno, este vídeo es para deciros que ya ha quedado un mes para Metal Gear Solid V de Phantom Pain y el IP nos puede... es demasiado. Quería hacer algo para simplemente decir ¡ye! ¡Queda un mes! Y bueno, lo que se me ha ocurrido al final es hacer un poquito repaso de las noticias de los últimos días, que no están siendo pocas, ya que bueno, pues al juego le queda nada por llegar y conforme me estaba preparando para hacer el vídeo, hace nada, 15 minutitos o así, ha salido una noticia bastante importante para el tema que sería pues Metal Gear Online 3 retrasado. Ya olía bastante mal todo el asunto de Metal Gear Online, lo poco mostrado preocupaba más o menos y bueno, ya es oficial, Metal Gear Online 3 está retrasado hasta el 6 de octubre y enero de 2016 en PC, 6 de octubre para todas las consolas, Play 3, Play 4, Equipo Swan e Xbox 360. Y bueno, repito, queda un mes, o sea, de hecho queda menos de un mes, quería haber hecho este día hace un par de días, pero he estado bastante ocupado y bueno, temas familiares también, siempre positivos, gracias a Dios. Y bueno, al fin y al cabo, pues al final, hoy, lunes 3, que es una, hace un momentito que ha salido la noticia de Metal Gear Online 3, y aquí lo tengo. Nada, vamos a repasar un poquito, me he apuntado lo que quería comentar y por ejemplo, son varios puntos de los que voy a hablar. El tema del espacio en gigas que va a ocupar Metal Gear Solid V de Phantom Pain ha preocupado a mucha gente, 11 gigas para Playstation 3, no sé si Xbox 360 también, 25 gigas para Playstation 4, no sé si para Xbox One también. Pero bueno, el tema de las gigas que va a ocupar, pues ha preocupado a mucha gente, no le veo yo un tema para volverse loquillo ni nada, yo creo que es un espacio bien, no creo que tenga, y hablando ya de, así técnicamente, no creo que tenga que ver, que ocupe más o menos para la duración de la historia. Personalmente, yo diría que el Metal Gear más largo que me he pasado sería Peace Walker, y Peace Walker estaba dentro de un UMD en PSP. Claro, te ocupaba mucho más la instalación de Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots en Playstation 3, pero porque tenía muchas cinemáticas, y las cinemáticas de Peace Walker eran así en dibujitos, dibujados por Ashley Wood, y supongo que, bueno, pues ocuparía mucho menos que todo el jaleo de una cinemática de un Metal Gear al uso de toda la vida. ¿Qué pasa? En Metal Gear Solid V las cinemáticas son, parecen ser bastante más cortas, escasas, es verdad que habrán muchas variaciones y... Pero bueno, no creo que sea algo para preocuparse mucho el hecho de que vaya a ocupar solo 25 GB, y si pensamos, solo 25 GB, no es solo, es bastante 25 GB en PS4, 11 en PS3. Entonces, no creo que haya que preocuparse mucho por eso, pero bueno, ya cada uno, pues que tenga la fe que uno quiera, ¿no? Siguiente, y con bastante relación a esto, sería, a ver si lo tenía, lo que pasa es que no lo he apuntado en orden, sería por ejemplo lo del mapa. El mapa, el mapa que iba a ser, primero se dijo, hablo de memoria, eh, pero estoy casi seguro que primero se dijo que el mapa de The Phantom Pain iba a ser 300 veces el campo Mega. Al final, solo se escuchó 200, y bueno, a mí siempre me quedó la curiosidad, pero bueno, digamos que 200 veces, y claro, la gente diciendo, uy, ocupa tan poco, uy, el mapa, eh, porque salió una noticia que el mapa iba a ser el de Afganistán 11 veces mayor al mapa de Campo Aumento Omega, y no cuadra, ¿no? Porque sabemos que está Afganistán y dos o tres mapas más, eh, pero, pero claro, mmm, por ejemplo África, por ejemplo, pero claro, que tenga 5 mapas más, pues, 11 veces más grande que Campo Omega, a lo mejor no suma el mapa de 200 veces más grande que bla, 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 eh, al final salió que era un error, que no es 11 veces más grande, es 60 el mapa de Afganistán, 60 veces más grande, y tener en cuenta que las misiones las vamos a ir repartiendo en un mismo área, mmm, luego las side-offs y todo eso, también luego está el free mode, que podemos simplemente entrar al mapa e ir cumpliendo objetivos, no, bueno, pues eso, la otra noticia era que, oh, qué pena, el mapa es solo 11 veces más grande, no, al final el resultado ser 60, pero bueno, vamos, que volvemos a lo mismo, que yo no me preocuparía por, tampoco por tamaño de mapa, porque puedes tener un mapa muy grande y vacío y que te aburra estar en él, o puedes tener un mapa pequeñito, como Metal Gear Solid 2, y que en cada punto está, en fin, todo programado, que hayan tantos enemigos para que no te aburras, que hayan tantas cosas que hacer, etc, etc. Seguimos, los trofeos y los logros se filtraron, eran 40 y pico trofeos, no los he leído ni, ni, me imagino que será oficial, pero bueno, se filtraron los logros y os interesa, pues lo podéis poner en Google, trofeos MGSV o logros MGSV, y ahí los miráis, pero bueno, se filtraron y me algrana el Pyro porque no los voy a leer, y menos, no, es que no los voy a leer directamente. Luego, la aplicación de The Phantom Pain, se confirma la aplicación de The Phantom Pain para Metal Gear Solid 5, como ya tuvimos la aplicación de Ground Ceres, que era pues manejar el iDroid con el telefonito, con el smartphone, yo por ejemplo al principio tuve Nokia Mobile o como se llame eso, Windows Phone, no me acuerdo, y no lo podía usar, ¿por qué? porque no era Android, no estoy seguro si en iOS también está, me imagino que sí, pero vamos, yo no lo pude usar al principio, luego sí, ya tuve un Android, lo pude usar, este es otro Android, también lo he podido usar aquí, y vamos, pues la gestión de, yo qué sé, de llamar helicóptero aquí, ver a los enemigos moviéndose en una pantalla diferente, que es una noticia que ya salió hace tiempo, pero en fin, bien, bien, lo veo bien, y obviamente aunque no se había vuelto a hablar hacía muchísimo de esta aplicación para The Phantom Pain, en ningún momento se dijo que se cancelaría la aplicación o que solo iba a estar en Ground Ceres, no me esperaba que así hubiera sido, y confirmadísimo que la tenemos también en The Phantom Pain. Un segundito y seguimos. Vale, aquí seguimos. Hemos hablado de las gigas, del mapa, de los trofeos, de la aplicación. Siguiente, por ejemplo, Rika Muranaka, bueno, pues una de las compositoras, de Metal Gear Solid, no solo ella ha compuesto música, hemos tenido música, pues ambiental, música, por ejemplo, ahora en Metal Gear Solid V, música, digamos, contratada, no sé cómo llamarlo, es música real que existe y se ha contratado para que aparezca en The Phantom Pain. Bueno, pues esta Rika Muranaka, si no me equivoco, Muranaka, estoy casi seguro, a no ser que lo haya escrito mal, correcto, Rika Muranaka, pues habló del tema de Konami, Kojima, Kojima, Konami, el culebrón de todos los tiempos del sector del videojuego, que es que ahora parece que el malo es Kojima porque se ha ido por el sueldo, porque por lo visto no cobraba... en fin, algo así, ¿no? De que era por el sueldo. Y tampoco es que ella dijera que el malo es Kojima, ¿no? Sino que de esta situación, pues, en las redes surgió como ese feeling, ¿no? Ay, pues a lo mejor es Kojima que no cobraba, y ha dicho, pues me piro y que os den por el culo que malo es Kojima y Konami pobrecita, ¿no? No, compañeros, no. Ya sabemos que Metal Gear Solid quiere tener un final por parte de Kojima desde Metal Gear Solid 2 al menos. No sé si en Metal Gear Solid 1 también dijo, este es mi último Metal Gear, aunque realmente era el tercero, pero bueno. No sé si en ese momento se dijo, pero bueno, ya sabemos que Kojima quiere desligarse de Metal Gear Solid desde hace muchos, muchos años. No es que no lo quiera o tal, porque a veces ha comentado que, bueno, pues lo ha intentado hacer, ha intentado enseñar a otros y tal, pero luego, pues el resultado no le convence y se implica más de lo que quisiera. Al final, claro, pues todos los Metal Gear se han terminado siendo suyos, quitando Rising y quitando Porta Velux, que no es canon, y Kojima, pues ahí está con su peleita con el canon, llegó a aceptar hace, pues, un añito o dos, que bueno, que era casi canon, pero no, al final no. Los ACID tampoco, pero en fin, Metal Gear titulado, Metal Gear grande, siempre ha sido de Kojima y así va a ser. Entonces, hace muchos años que Kojima quería dejar Metal Gear a... No a su suerte, sino a otras generaciones, ¿no? Enseñar a algunos y que ellos siguieran con Metal Gear y él poder dedicarse a otras cosas. Como creador, pues también querrá hacer otras cosas. Konami no parece haberse lo permitido, aquí estamos hablando de Metal Gear porque han seguido saliendo, no parece haberse lo permitido. No ha podido, tal vez, hacer todo lo que haya querido como desarrollador. Tal vez, quién sabe, ha pedido hacer Zone of the Ender 3 alguna que otra vez. Ya vimos que con el Fox Engine se mostró un modelo del Jyoti con el Fox Engine y la verdad es que era una pasada. Una sola imagen, dos, tres, pero no, en fin, no llegó a hacerse nada. Tal vez, como digo, él lo ha pedido alguna que otra vez y le han dicho, no, mira, mejor haz otro Metal Gear. Entonces, pues bueno, programas como esto, pues años, es que son años. Y luego la tontería del Kagemasa Kozuki o como se llame el tío este, que se lleva personalmente mal con Kojima. La tontería de que el rumor este que salió en Neoaz del Unit 8, que se lo cargaron al Kojima Productions, lo llamaban Unit 8, les hacían perreiras varias a los trabajadores, tonterías, o sea, de mentes de chavales de 12 años, con el respeto a los chavales de 12 años que tienen la mente bien amuebla. Pero bueno, todas estas tonterías, ¿no? Entonces, si esto que dijo la compositora Metal Gear Solid, Rika Muranaka, fuera así, lo del sueldo y Kojima por eso decide irse, cosa que, bueno, pues es posible, pues no creo que fuera el único motivo. Como ya veis, tenemos motivos de sobra, así que en el caso de que lo que dice esta compositora sea cierto, pues es simplemente, pues una gotita más, que gotita, 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 al final el vaso se colma, se cae, se derrama, bla, bla, bla. Pues eso, que a los que hayan leído esa noticia y tal, que tampoco le den demasiada importancia, porque eso es una noticia y Kojima lleva haciendo Metal Gear pues desde hace tantos años, que solo puede ser un puntito más. Seguimos, bueno, seguimos y acabamos ya con la información que va a llegar en la Gamescom. La Gamescom va a ser del 5 al 9 de este mes de agosto en Alemania, Colonia, y lo que va a pasar, pues ya se anunció hace unos días que iba a haber un gameplay de la Mother Base. Ya hemos tenido gameplays de África, de Sudáfrica, de África, de Afganistán. Ahora vamos a tener un gameplay centrado en la Mother Base, supongo que con el desarrollo y tal, de hecho está el texto por ahí si lo queréis leer, que es más o menos lo que van a enseñar. Por ejemplo, van a enseñar algo del FOB, que es algún tipo de la gestión de tus bases, porque tú tendrás tu Mother Base, pero aparte habrán bases de partidas por el globo, globo terráqueo de este planeta, muchachos. Y estas bases, a partir de ahí es de donde entraremos en bases ajenas a robar, en fin, todo esto se va a explicar, si no estoy yo muy mal así entendido, todo esto se va a explicar en este nuevo gameplay de las centradas en las Mother Base, en la gestión de la Mother Base, sea como sea que lo quiera llamar. La noticia es que además de esto, hace nada que un par de días, uno de hoy, no caigo ahora, se ha anunciado también que va a haber además un tráiler de Metal Gear Solid V de Pandora. Un tráiler que no está dirigido por Kojima, y si así es, no lo han dicho hasta ahora, sería, pues, me imagino, una sorpresa. Cosa que dudo, creo que es simplemente un tráiler que está haciendo Konami, y es un tráiler que, pues, fíjate de los tráileres de Konami. Bueno, hace no mucho tiempo, en un podcast con José Mejimras, hablábamos de los tráileres de Konami, que eso, o sea, si Kojima ya te enseña mucho, Konami te enseña el juego. Me veré el tráiler, me imagino que me lo veré, pero tener cuidado con ese tráiler, no sé. Bueno, en fin, que habrá un tráiler que está confirmado, que habrá un nuevo tráiler, que dudo que sea de Kojima, seguramente sea de Konami, como digo, en el caso de no ser así, se están guardando la sorpresa, y, pues, a ver, creo que había algo más... Ah, sí, bueno, lo que he empezado diciendo, Metal Gear Online retrasado, un segundito, y ya para terminar, como decía, Metal Gear Online 3 retrasado. La versión de Steam de Metal Gear Solid V va a salir el día 15 de septiembre, pero se ha adelantado al día 1 de septiembre, como la versión de consolas. Bueno, pues, algo positivo para los jugadores de PC, pero yo creo que eso se ha hecho simplemente por quitarle un poquito de peso a la noticia real aquí. La noticia real aquí es que Metal Gear Online 3, pum, al 6 de octubre, a Kojima. ¿Una jodienda? Correcto, es una jodienda, pues, como dijeron, al final no va a ser una salida simultánea, porque cuando sacaron el tráiler, que no era de una partida, sino de lo que se pretendía que fuese, finalmente una partida en Metal Gear Online, ponía disponible junto con Metal Gear Solid V. Obviamente va a estar junto con Metal Gear Solid V, pero no en ese momento, sino que te vas a tener que esperar un mes y cinco días. ¿Que haya que quemar a gente por esto? No lo creo. La verdad es que yo tenía una espinita en el corazón muy grande, porque yo lo primero que iba a hacer al meter el disco en la consola, que por cierto, os invito a que os paséis por aquí el 1 de septiembre, que vamos a tener un pedazo de unboxing tremendo de la edición coleccionista de Metal Gear Solid V. Lo primero que yo iba a hacer era meter el disco en la consola, entrar en el apartado online, crear mi clan online, para ponerle el nombre, que no se repita por si las moscas, para poner un loguito y todo esto, y a partir de ahí, hasta pasarme la campaña, cosa que hice también con Metal Gear Solid 4, y que no hice con Metal Gear Solid 3 Subsistence, ¿por qué? Porque ya me lo había pasado en Sneak Eater, el online de Subsistence vino pues mucho tiempo después. Pero bueno, ya lo hice con Guns of the Patriots, con Metal Gear Online 2, y es lo que voy a hacer con Metal Gear Online 3, así que, ¿qué pasa? Es una alegría, porque para cuando yo me pase, Dios quiera que me lo pase en un mes y cinco días, entonces, ¿qué? El lado positivo es ese, yo voy a poder jugar la campaña tranquilamente, sin, pues eso, estar yo que sé, pues lo que tarde en pasarme la campaña, que toda la gente se esté haciendo muy pro online, y para cuando yo llegue, ya lo pillé muy tarde. Ese es el lado positivo, vamos a poder pasarnos la campaña tranquilamente, sin resentirnos a la hora de entrar online. Lo ideal sería, pues eso, que incluso para jugadores tan lentos como yo, y lentos es la manera rápida de decirlo, pero si queremos ser específicos y ser más exactos o correctos, serían jugadores más centrados en verlo todo, todas las posibilidades, todo el mapa, todas las side-offs, bla, 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 todo eso lo vamos a poder hacer y entrar online junto con el resto, sin, en fin, sin habernos perdido tanta experiencia, eh, así que bueno, ese es el lado bueno. ¿Qué pasa? 6 de octubre para los online de todas las consolas, y enero de 2016, sin día, eh, me imagino que no habrá más retrasos que enero de 2016, de hecho, pero, eso sería, pues, el online para la versión PC. la verdad es que es un, lo estoy pensando conforme lo digo, y es un palo muy bestia para todos los que lo vayan a jugar en PC, yo tengo algún que otro amigo que lo quiere en PC, y, y vale, comprártelo, pues, el 1 de septiembre, pues, ole que guay, pero hasta el año que viene, no poder jugar online, es un palo fuerte, pero bueno, vamos a acabar con esto ya, chori no, chori no, chori no, chori no, chori no, vale, vale, es que cuando ya gente, la chori larga, ya, acercándolo, acabo, simplemente, pues, nada, ya he comentado un poquito, las últimas noticias que han ido saliendo, atentos al día 5, que va a ser cuando esté el gameplay de la Mother Base, y me imagino que el trailer, y que queda un mes, de hecho, quedan 28 días, más o menos, sí, porque, en fin, que queda nada, nos vamos a despertar, del coma, vamos a ver que nos falta un brazo, que, 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 no sé, tengo un IP, bueno, lo tengo yo, y lo tiene, lo tiene todo el mundo, si te gusta Metal Gear, majo o maja, que estás ahí, viéndome, perdiendo tu tiempo en verme, suscríbete, porque aquí hay mucho Metal Gear, hay otras cositas también, pero hay mucho Metal Gear, por cierto, he grabado antes el combate contra The Sorrow, combate, pero, bueno, en fin, no, el sonido, simplemente, no está, no sé que lo ha pasado a la cámara, no tenemos sonido, así que lo volveré a grabar, y lo sube, pues a lo mejor lo grabo ahora mismo, cuando termine con esto, y, perdón, me estoy yendo, nada, que simplemente, pues grabo Gameplays también, y lo subo y todo esto, así que si te mola Metal Gear, te puedes suscribir, que es gratis, suscripción gratuita, tenemos cuentas en Twitter, Facebook, Twitch, ahora también tengo cuenta en Ask, Ask.fm, simplemente, pues, una paginita donde haces preguntitas, y, ¿qué pasa? ¿a ti te mola la paella o la tortilla patata? Y, pues, uno entra y contesta todas estas cositas, cualquier pregunta, Ask.fm, Ask.fm, barra J. o agrobatel, y, bueno, pues eso, si te ha gustado, yo espero verte en próximos vídeos, y, a las majas y a los majos, y con Dios. Por cierto, aquí lo tenemos, al cien por cien, ¿eh? Y no es, y no es mentira, es mi partida. Majas y majos, con Dios. ¿Qué tal majas y majos? Bueno, os dejo con esto, porque mientras estaba, editando el vídeo, pues han aparecido unas cuantas imágenes, del, del multijugador, por lo visto, me imagino que serán, de las que van a, a estar en la Gamescom, el día 5, creo que es sobre las 8 de la tarde, hora española, y, bueno, la verdad es que tiene buena pinta, me da un monazo de jugar online, que es impresionante, hay un detallito, que en la Mother Bay, se ve un póster, ojalá que esos pósters, pudieras poner la imagen, que quisieras, que tal vez tengas en el disco duro, de la consola, desde la que juegues, Pero bueno, pues eso, son nueve imágenes, las dos últimas imágenes, parecen, parecen del modo campaña, de The Phantom Pain, no estoy seguro si, vamos, que no están en una Mother Base, no están en un petrolero, están en terreno, y por eso digo que parecen de, de The Phantom Pain, pero bueno, simplemente pues, para acabar el vídeo, quería que, que veréis estas imágenes, o las quería dejar, como digo, nueve pedazos de imágenes, que nos dejan en IT, por las nubes, ya sabéis, majas y majos, espero veros en próximos vídeos, con Dinosauri. ¡Gracias!